El Comité Científico Organizador del Simposio Internacional de Acuacultura Acuaméxico 2011 se encuentra convocando a todos aquellos interesados en dicha actividad pesquera a la reunión que se realizará en Mazatlán, Sinaloa, del 17 al 19 de noviembre. La intención es proyectar una imagen positiva de la industria acuícola mexicana ante el mundo, señalaron los organizadores. Agregaron que el país, dada la riqueza del Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México, puede lograr un liderazgo internacional en la producción sustentable de productos pesqueros. El evento reunirá importantes estudiosos internacionales sobre el tema, entre ellos los latinoamericanos de países como Ecuador, Chile, Brasil y Panamá, además de una amplia gama de asistentes relacionados con el sector acuícola. Pretendemos reunir a más de 4.500 productores, todos los que están involucrados en el medio, son empresarios, inversionistas, comercializadores, proveedores de insumos de productos y maquinarias, lo que es en realidad todo el mundo que incluye lo que es la acuacultura. Con el desarrollo de una industria dedicada a la acuacultura se espera, entre otros aspectos, una mayor atracción de inversiones, generación de empleos, la construcción de un nuevo mercado interno que colabore a la vez a fortalecer la soberanía alimentaria del país, señaló el organizador del evento y miembro del Comité Científico, Ile Racota. Agregó que por tales motivos se buscará que exista un intercambio aplicado de experiencias entre productores, sector gubernamental e investigadores del país y el mundo. No es realmente un congreso científico, es los expertos científicos, líderes a nivel mundial, tratar de bajar esta información a nivel de que los productores vean qué es lo que les sirve. A lo largo del simposio se expondrán diferentes temas, entre ellos la certificación y valor agregado, mejoramiento genético, nutrición, fisiología y reproducción, así como sanidad y patología relacionados con crustáceos, peces y moluscos. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.